Es de verdad. Bueno, Natalia, tenemos que comenzar por lo obvio, por ese miserable, repugnante ataque del que sufriste. ¿Cómo fue? ¿Cuándo fue? ¿Por qué fue? Bueno, pues esto era un 27 de marzo del 2014. Yo me encontraba en la casa de mi madre y un hombre al que no conozco y no le he visto su cara desde ese día. Ni es mi exnovio, ni es mi amigo, ni es mi expareja, como dicen muchos medios todavía. Un hombre que se obsesionó conmigo y me buscó. Él me hizo todo un seguimiento porque él compró el químico, el ácido sulfúrico, en enero y me atacó en marzo y me atacó en la casa de mi mamá. Entonces, fue mucho tiempo él planeando cómo hacerme el daño. Pero tú nunca saliste con él. Nunca salí con él. Lo vi dos veces en mi vida cuando era un adolescente, cuando tenía 17 años, 18 años, en una fiesta y paré de contar. Jonathan, como que ni idea en mi vida, no era una persona importante. Lo vi dos veces en mi vida, pero nunca cruzamos palabras, nunca fuimos amigos, nunca me invitó a tomarnos un café, nada, un hombre... Desquiciado, desde luego. Pues yo, no, yo creo que hay una diferencia muy grande entre ser un loco y ser un... No, no, es que es las dos. Entonces, ese 27 de marzo del 2014, yo viví en Londres tres años y llegué en el 2010 y llegué a vivir con mi mamá y estaba trabajando con mi mamá todos estos años. Mi mamá tiene una empresa de... De confección. Hacemos dotación de uniformes empresariales. Uniformes de confección, sí. Pues me independicé, empecé a trabajar con ella y ese 27 de marzo venía de la fábrica. Yo todas las tardes terminaba el trabajo en la casa de mi mamá y ese jueves, como a las 5 de la tarde, yo llegué como a las 4 de la tarde a la casa de mi mamá y a las 5 de la tarde el portero me timbró y me dijo que un exnovio me estaba esperando. Y bueno, pues yo salí a recibir a mi supuesto exnovio, pero pues jamás me imaginé que ese rostro, esa cara que vi en ese espejo, pues jamás la volvería a ver, ¿no? Y cuando salí me encontré con un hombre que estaba de espaldas, encapotado, con cachucha, al que yo no le he visto su cara nunca, hasta el sol de hoy, y pues me lanzó un litro de ácido sulfúrico. Y no me lanzó una vez, me lanzó dos veces porque le sobró y volvió y me lanzó. ¿Y el portero qué hizo? El portero en ese momento, yo salí con una caja muy grande de unas corbatas que tenía que botar esa caja ya. Entonces cuando salí leí al portero, recíbame esta caja, y él se fue atrás a botar la caja y en esos segundos pasó todo esto. Pero pues yo en ese momento, yo no sentí dolor, ¿no? Porque el químico entra y quema las terminaciones nerviosas de una, el efecto es de una. Pero sí, entre obviamente a los alaridos, a la casa de mi mamá, tuve mucha angustia porque me cayó ácido en los ojos y empecé a ver todo en gris. Entonces, entregritando, me estoy quedando ciega, y mi mamá, pues solo estamos mi mamá y yo, mi mamá es la única que me vio esos primeros minutos, que el efecto es instantáneo, ¿no? Se empieza a poner uno verde, se empieza a hincharse, y ya entré sin ropa, ¿no? Porque todo lo que toca el ácido lo derrite. Entonces, ya sin brasier, totalmente en pelota, y mi mamá, pues, es oxígeno dependiente, ya tiene POC. Entonces, imagínate el ahogo, mi mamá viene a una casa de cinco niveles, y pues yo subí corriendo súper rápido y me metí en la ducha, pero me dio mucha impresión porque el chorro es muy fuerte, es como de finca. Sí. Y dije, no, yo no sé si esto es lo que tengo que hacer. Sí. Entonces, me salí corriendo rápido y pues de los alaridos, los vecinos... ¿Te ardía la cara? ¿Te ardía? ¿Te dolía? En ese momento no me ardía. Tenía, empecé a ver todo en gristos, y sentía que me estaba quedando ciega. Mi única preocupación era esa, por favor, no quiero quedarme ciega, que fue lo que me echaron. ¿Quién es ese hombre? Estaba con mucha rabia. Sí, es como si el diablo se me hubiera metido adentro. ¿Y salió corriendo, obviamente, el tipo? Él salió corriendo.